Bueno yo quiero enseñarles hoy acerca del tema enséñanos a orar En el libro de Lucas capítulo 11 en el verso 1 dice así la palabra de Dios Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Si hoy alguno de ustedes se acercara a cualquier líder y pastor y le dijera Líder enséñame a orar eso sería normal Pero sabe la pregunta de los discípulos o más bien la petición de los discípulos Fue desconcertante Usted dirá ¿Por qué desconcertante pastor? Porque resulta que la cultura judía en su diario vivir estaba la oración O sea todo judío ora Forma parte de su cultura Así como comemos tres veces al día Su cultura era la oración Entonces cuando dice Señor enséñanos a orar Pues la verdad es que en realidad lo que estaban ellos pidiendo No era que les ayudara a orar Porque ellos sabían que debían orar Sino que lo que les sorprendió de Jesús Fue el hecho de que Jesús no oraba O sea ellos no les sorprendió que Jesús orara A lo que les llamó la atención fue como oraba Jesús Y cuando ellos escuchaban la manera en que Jesús oraba Que era un lenguaje diferente Era un lenguaje extraterrestre para ellos Era un lenguaje sobrenatural Ellos dijeron no aquí hay que hacer algo Díganle al que está a su lado Dios nos está llamando hoy No sólo a orar Sino a saber orar Alguien dijo que orar es hablar Y es cierto Totalmente cierto Orar es hablar Porque algunos dicen bueno ¿Y qué es orar? Orar es hablar Pero para hablar Necesitamos expresarnos Usar los términos correctos Sabernos comunicar El hecho de que hablemos No significa que nos comunicamos bien Lo mismo pasa con la oración La oración Es algo que Tiene que formar parte De la esencia de nuestra vida Así como para los discípulos Y como judíos Formaba parte de su cultura Esa es la cultura Del reino de los cielos La oración Pero debemos ir más allá Porque no sólo es orar Sino es saber cómo orar Cuando uno mira la oración Para algunos la oración Es como los extinguidores Que usted encuentra En el transporte público Que encuentra en algunos salas De eventos Que dice Úsese en caso de emergencia Y para algunos la oración Es como el extinguidor Que en caso de emergencia Cuando hay una gran necesidad Se acuerdan Hay que orar Pero la oración Tiene que convertirse En tu estilo de vida ¿Cómo se debe convertir La oración para nosotros? Ahora Cuando nosotros miramos La manera en que Jesús Le enseñó a sus discípulos A orar Es bien interesante Cómo Él resaltó Tres cosas Que es las que yo quiero dejar Hoy en su corazón Porque repito No es solamente orar Tenemos que saber orar Tenemos que saber Llegar al corazón del Padre Una cosa es que hablemos Otra cosa es que nos entiendan Y otra cosa es que nos respondan Y eso es lo que tenemos que aprender La palabra dice Que la oración eficaz Del justo Puede mucho Yo diría puede todo La oración cambia todo Pero habla de la oración eficaz O sea que si menciona La palabra eficaz Significa que hay oraciones Que no son eficaces Sí Sabía usted Y vamos a ir al primer punto Que cuando Jesús habló Acerca de la oración Que tiene recompensa De la oración Que Dios escucha El primer aspecto Que encierra a los demás Es que Jesús dijo Cuando tú ores Tienes que cerrar La puerta Esto se refiere La oración privada Querida iglesia Comprende una cosa Nada Reemplaza La oración Privada Porque hay personas Que oran Mientras van En el transporte público Señor bendíceme Ayúdame Señor que tu gracia Aplico los cinco derramamientos Los siete derramamientos La sangre de Jesús Las cinco confesiones Quiere que le diga algo Y se va a sorprender Con lo que le voy a decir Esa oración No será recompensada Esa oración No tiene recompensa ¿Por qué pastor? Porque el Señor dijo Que la oración Que tiene recompensa Es la oración Que Dios escucha Y que Dios ve ¿Y sabe qué dijo El Señor Jesús? Cierra la puerta Entra a tu aposento O sea no necesariamente Se refiere a un cuarto Porque hay algunos Que de pronto No tienen la bendición De contar con un cuarto Solo para orar Pero esa sola Se refiere que tú Vayas como Jesús Jesús no tenía un cuarto Para orar Pero Él si iba al desierto Iba al huerto Del Getsemaní Y Él estaba a solas Entonces quiero decirle La oración Que Dios ve Jesús dijo Entra a tu cuarto Cierra la puerta Y tu padre Que ve en lo secreto ¿Dónde ve Dios? No le oí Dice Te recompensará En público La oración Que trae Respuestas Es la oración Privada Pastor entonces Y las que hacemos En la iglesia Y en la intercesión También traen Respuestas Pero la oración Más eficaz La que no La reemplaza Nada O sea si tú Dices Pero yo intercedo Todos los días En la iglesia Aunque intercedas Todos los días En la iglesia Hay una oración Que no Se puede Reemplazar Y es la oración Privada ¿Cuál oración? Dígale Que está a su lado Apunta bien Dígale Que está a su otro lado Apunta bien Ahí está El primer aspecto De la oración Que es contestada ¿Cuántos quieren Hacer oraciones Que el cielo Las conteste? ¿Quiere aprender o no? Diga Tengo que apuntar bien El gran predicador Spurgeon Dijo algo interesante Escuche Imagínese Si usted hubiese Contestado Con un sí A todas las peticiones Que le han hecho Sus hijos ¿Dónde estarían Sus hijos? Piensa en eso Si a sus hijos A todo lo que le pidieran Usted le dijera Sí, 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 sí ¿Dónde estarían Sus hijos? Ahora Piensa en esto otro Imagínese en esto otro ¿Qué tal Que Dios le hubiera Dicho a usted Sí A todas las oraciones Que usted ha hecho? Le aseguro Que estaría arruinado Dígale Que está a su lado Gracias a Dios Dios no responde Todo ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado Que usted dice Ay menos mal Que el Señor No escuchó Esa oración Apunta bien Hay un texto Que me habla De eso Si lo quiere Léalo conmigo Si no tome nota Santiago Capítulo 4 Verso 3 Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites Esta porción De la escritura Me habla De las oraciones Que no fueron Respondidas Por no estar Enfocadas ¿Sabe? Hay más oraciones Sin contestar En el cielo Que las que se hacen En la tierra De hecho El cielo Está lleno De oraciones Archivadas Que nunca Se contestaron Y usted dirá ¿Por qué Pastor? ¿Por qué Si Jesús Dijo Que todo Lo que Pidiéremos Al Padre En su Nombre Él nos Lo daría Claro Pero hay Que entender Algo Piense Si Dios Le dijera A cualquier Persona Por ejemplo Con un mal Corazón Todo lo que Tú pidas Yo te lo voy A dar ¿Qué cree Usted Que pasaría? Piense Entonces Dios dijo Si yo te voy A responder Todo Todo lo que Pidieres Al Padre En mi Nombre Yo te lo voy A dar Pero sabe A quien Está dirigida Esa promesa A aquellas Personas Que alinean Su corazón Al corazón De Dios Y Dios Por eso Nos pasa Por procesos Para que Nuestro corazón Como dice La palabra Que fue El corazón De David Sea conforme Al corazón De Dios Porque la Biblia Dice que David Tenía un corazón Conforme Al corazón De Dios Tenga la certeza Que en el momento En que usted Permita Que Dios Trabaje En su corazón Y su corazón Sea como el del Señor Todo lo que usted Pida Será hecho Ahora Sin embargo Hay dos cosas Que pasan Aquí Y es que Las personas Hacen Y sobre todo Ocurre al comienzo De nuestra vida Con Dios Es más Ocurre con personas Que no entienden Cómo es que Dios Obra Y es que Hacen oraciones Antibíblicas Y extra Bíblicas ¿Cuáles son las Oraciones Antibíblicas? Las oraciones Antibíblicas Son aquellas Que contienen Deseos Que van en contra De la voluntad De Dios Dios no va a responder Algo que va en contra De su voluntad Esas son las oraciones Antibíblicas Las oraciones Extrabíblicas Son aquellas Que tienen Prioridades Tergiversadas Y que Normalmente Van O Atacan Directamente La honra De Dios El Padre Casi siempre Esas dos clases De oraciones Van en contra De la dignidad De Dios Un ejemplo Muy sencillo De una oración Antibíblica Por ejemplo Señor Concédeme Que yo me gane Este sorteo Que dice la palabra De Dios Dios aprueba La suerte Usted ha leído La Biblia Dios aprueba La suerte Cierto que no Señor Que me gane El loto Esa es una oración Antibíblica Una oración Extrabíblica Señor Yo quiero Tener el ministerio Más grande Y el Señor Te pregunta ¿Por qué? Para que se den cuenta Cómo tú me usas Aleluya Para que mi líder Sepa la clase De discípulo Que tiene Señor Eso es extra bíblico Porque no da honra A Dios Y no establece Prioridades Otra oración Antibíblica Señor Que mi suegra Me ame Claro Es antibíblica Porque usted Está esperando Que le den Pero la Biblia Dice Honra Usted debería Más bien decir Señor Ayúdame Y enséñame A honrar A mis padres Políticos O cómo se le llamarían Nuestros segundos padres ¿Sabía usted Que nuestros suegros Son nuestros segundos padres? Yo tuve que aprender A honrarlos Como honro A mis padres Ah Esa sí es una oración Bíblica Señor Ayúdame a ser el yerno Que mi suegra Necesita Esa el Señor Va a decir Amén Sí porque Allá está que aplaude Yo creo que De ser una mujer La que está planteando Por allá No Ok Dígale al que está A su lado Con familiaridad Pero sin ligereza Lo puede repetir Lo que acabamos de decir Ok ¿Qué significa eso? Con familiaridad Pero sin ligereza Note que el Señor Jesús Cuando le enseña A sus discípulos Mateo capítulo 6 Después de que les dice Cierra la puerta Entonces luego les enseña Y ustedes van a orar Así Padre nuestro ¿Sabe? Para los judíos Eso también Para ellos Esto era algo Inimaginable Los descolocó Porque Un judío En su relación En su relación Con Dios Era una relación Distante Dios allá De hecho Los judíos Ni siquiera Mencionan El nombre De Dios Sí Un gran respeto Pero una gran Distancia Entonces Cuando Jesús Dice Ustedes van a orar Así Padre nuestro ¿Cómo? Padre nuestro No dijo Padre mío Tenga presente Eso ¿Cómo dijo Padre nuestro? El Señor Jesús Lo que les estaba Diciendo es A través de esta oración Ustedes van a entrar Al círculo Íntimo De Dios Y sabe Hay personas Que ven a Dios Así Allá Lejos Lo ven allá Si es que Dios Está en el cielo Pero le tengo Una buena noticia Justamente a eso Vino el Señor Jesús A que volviéramos A tener Una relación Cara a cara De padre A hijo Porque el sacrificio De Jesús Quitó toda Pared intermedia Puso un puente Entre Dios Y los hombres Y ahora podemos Acercarnos a Dios Confiadamente A través de Jesús El Hijo Podemos acercarnos A Dios el Padre Con absoluta Confianza y amor Yo creo que Si usted lo está Entendiendo Ese aplauso Lo tiene que dar Con mayor fuerza Porque tiene que ser De gratitud Dios te dice Me puedes llamar Papá Ah pero algunos Se pasan De tueste Como así Pastor Que es eso Si Algunos le dicen A Dios Compadre Chuchito Eso ya es Ligereza Diga otra vez Con familiaridad Pero sin Ligereza Mire la palabra La palabra de Dios Nos dice Que nosotros Podemos decirle A Dios Abba Padre Eso está En el libro De Romanos Capítulo 8 En el verso Número 15 Dice Pues ustedes Pues ustedes No han recibido Un espíritu Que los esclavice Nuevamente Al miedo Cuantos de nosotros Antes de conocer A Jesús El Jesús De la palabra De Dios Veíamos a Dios Con miedo Yo lo veía Con miedo Porque por mucho Tiempo La imagen Que me vendieron De Jesús De Dios El Padre Es que en una mano Tenía el garrote Y en la otra El pan Y que cuando Yo medio Me equivocaba Un garrotazo Y si me portaba Bien Me daba el pan Si o no A cuánto les pasó Lo mismo Levante la mano Así honestamente Ay no están diciendo La verdad Casi todos Nos pasó lo mismo Y teníamos Una imagen No sólo De un Dios Distante Sino que había Temor De acercarnos Pero mire lo que dice La escritura Porque Dios No nos ha dado O no hemos recibido Un espíritu Que nos esclavice Nuevamente al miedo Sino que Han recibido El espíritu De adopción Los que han adoptado Hijos Yo no Pero todos Dicen lo mismo Por ejemplo Hay un matrimonio Que son pastores En Uruguay Los pastores Marcelo Y Anita Ellos no podían Tener hijos Y Dios hizo un milagro Después de muchos años Y pudieron adoptar Un niño Se llama Auri Que significa Oro Es hermoso Ese niño Y saben Es tan increíble Como empiezan A parecerse A los padres Que hasta Los deditos Son iguales Nadie diría Que ese niño Es adoptado Es igualito A ellos Y mire como es El señor Del lindo Y ellos querían Otro niño Y sabe Dios es soberano A la mamá De ese niño Que es una señora Con problemas De calle Que nunca ha querido Rehabilitarse Queda nuevamente Embarazada Y tiene una niña Hermosa Clarita Se llama ¿Sabe a quien Se la dieron? A ellos Así que quedaron Los dos hermanitos Y con unos padres Maravillosos ¿Cómo lo ve? Ellos me dicen Tío O sea que tengo Hartos sobrinos Y cuando vamos Es increíble Yo no veo Ni esto De diferencia Con el trato Que yo le doy A mis hijos Por ejemplo Nuestro pastor Con Matías Exactamente Como un hijo Tiene los mismos Derechos Los mismos privilegios El mismo trato La misma corrección Yo quiero que hoy Usted entienda Que Dios Nos ve a nosotros A cada uno De nosotros Los que hemos creído En Jesús Exactamente Como ve A su hijo Jesús No hay ninguna Diferencia Así nos ve Dios Nuestro padre ¿No le parece Eso maravilloso? ¿No le parece Maravilloso? Haga algo Para manifestar Su gratitud Excelente Pero sigue diciendo Nos ha dado El espíritu De adopción Y lo que más Me enternece Es Que por ese espíritu De adopción Dice Por el cual Podemos clamar Abba Padre Que significa En lengua De niños Papito Papito Pero a veces Pero a veces Encontramos Personas Que se Pasan Que confunden La familiaridad Con ligereza Y hasta Con irrespeto Mire El gran ejemplo De lo que es Este equilibrio Lo encontramos En el Señor Jesús Acompáñeme Por favor Al libro De Hebreos Capítulo 5 Verso 7 Dice Cuando Cristo Vivió En este Mundo Con gran Clamor Y lágrimas Ofreció Ruegos Y súplicas Al que Lo podía Librar De la muerte Y quiero Que ponga Especial Énfasis En las Últimas Palabras Y fue Escuchado Que tal Si lo repite Después de Mí Y fue Escuchado Pregunto Jesús Fue Escuchado Por ser Solamente Hijo No No Fue Por algo Aún más Trascendente Repita Después De mí Por su Temor Otra Vez Por su Temor Reverente ¿Por qué Fue Escuchado Por ser Solamente Hijo De Dios ¿Por qué Fue Escuchado Excelente Yo creo Que lo Puedes Decir Más Fuerte ¿Me Ayudas? Por su Temor Vuelvo Y pregunto ¿Por qué Fue Escuchado Jesús Además De ser Hijo Permítame Preguntarle Habrá Alguien Superior A Jesús Que hubiera Tenido La Familiaridad Que tuvo Él Con el Padre Jesús Ha Estado Con el Padre Desde Antes De la Creación Siempre Ha Estado Con el Padre Imagínese El grado De Familiaridad Entienda El grado De Familiaridad Que tiene Jesús Con el Padre Piense Pero ¿Qué dice La Biblia? Que Jesús No fue Escuchado Porque Fuera Solamente El Hijo Sino Por su Temor Reverente Ahí Está El Equilibrio Familiaridad Si Pero Con Confianza Reverente ¿Quieres Ser Escuchado? ¿Cuántos Quieren Ser Escuchados? Dirígete A Dios Si Con Confianza Como Hijo Pero En La Misma Actitud Que Se Acercó Jesús Con Un Temor Reverente Sabe Temor Reverente Es Humildad Genuina ¿Cuántos Hay que Le reclaman A Dios? Hay otros Que hasta Se dan El lujo De Enojarse Con Dios Y como Que Como Que Dios Les Debiera Todo Como Que Dios Les Debiera Las Bendiciones Como Que En vez De Ser Él El Señor Son Ustedes O Somos Nosotros Los Señores Miren Siempre Recordaré Las Palabras Que Mencioné En mi Primera Oración Cuando Acepté A Jesús Me Imagino Que Usted Hizo Lo Mismo Yo Dije Te Acepto Como Mi Señor Diga Al Que Está A su Lado Si El Señor No Es Señor De Todo En Tu Vida Entonces No Es Señor De Nada Y Cuántas Veces Hasta Le Exigimos A Dios Por Eso Nuestras Oraciones No Son Contestadas Jesús Fue Oído Por Su Temor Reverente Y Dígale Esto Otro Y Vamos A Ir Culminando Al Que Está A Su Lado Dígale Oración Boomeran ¿Cómo? ¿Cuántos Saben Que es Un Boomeran Levanten La Mano Ah Bueno La Mayoría Ha Jugado Alguna Vez Con Un Boomeran Usted Lo Tira Bien Lejos ¿Sí O No Y ¿Qué Pasa Con Ese Boomeran ¿Cómo? Siempre Se Regresa Dígale Que Está A Su Lado Oración Boomeran Y Ahora ¿Qué Significa Eso Pastor ¿Sabía Usted Que Nadie Nos Tiene Que Enseñar A Pedir ¿Usted Sabía Que Desde Nacimiento Venimos Con Un Chip Llamado Autoservicio ¿Sabía Eso No? Que Nosotros Desde Chiquitos Estamos Acostumbrados Dame 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 Es Más Si Pusieran En Una Balanza Nuestras Oraciones Y En Una Parte Estuviera Las Oraciones Para Mí Y En Otra Las Oraciones Para Los Demás ¿Cuál Pesaría Más? ¿Hacia Dónde Se Inclinaría La Balanza? Le Aseguro Que La De Para Mí Estoy Seguro Esa Nuestra Tendencia Natural Para Mí Hay Un Texto Maravilloso Que Está En Segunda De Crónicas Capítulo Uno Versos Diez Y Doce Diez Al Doce Que Dice Que Un Hombre Oró De La Siguiente Manera Por Favor Dame Sabiduría Y Conocimiento Para Presentarme Delante De Este Pueblo A A Decir Verdad Quien Podrá Gobernar A Tu Pueblo Es Tan Grande Y Dios Le Dijo A Salomón Porque Has Pensado Así Y Por No Haber Pedido Riquezas Ni Bienes Ni Gloria Ni La Vida De Los Que No Te Quieren Ni Una Larga Vida Sino Que Has Pedido Tener Sabiduría Y Conocimiento Para Gobernar A Mi Pueblo Sobre El Cual Te He Puesto Como Rey Recibirá Sabiduría Y Conocimiento Y Además Te Daré Riquezas Bienes Y Gloria Como Nunca Antes Tuvieron Los Reyes Que Te Antecedieron Ni Tendrán Los Reyes Que Te Sucedan La Lección Más Grande Aprender En Esta Porción Es La Fórmula De La Contradicción Diga Al que Está A su Lado La Fórmula De La Contradicción ¿Sabe Cuál Es La Fórmula De La Contradicción Que Los Que Más Piden Para Otros Más Obtienen Para Ellos Dígale Eso Al que Está A su Lado Los Que Más Piden Para Otros Más Obtienen Para Ellos Dios Le Concedió A Salomón Una Respuesta Inesperada Porque Salomón No Hizo Una Oración Egoísta Hizo Una Oración Generosa A eso Se le Llama La Oración Intercesora El día Que tú Aprendas A invertir Más Tiempo A orar Por Otros Sobre Todos Los Que Tienes Que Proteger Tu Familia Tus Disípulos Yo Aprendí Esta Lección Yo Todos Los Días Aplico O Declaro Las Cinco Confesiones De La Sangre Por La Sangre De Jesús Soy Redimido Del Poder Del Enemigo Satanás No Tiene Nada En Mi Por Cuanto Habito En La Casa De Dios Pero También Lo Aplico Por Cada Uno De Mis Familiares Mi Esposa Cada Uno De Mis Hijos La Familia De Mi Esposa Mi Familia Mis Dis Disípulos Bueno Los Disípulos Que el Señor Nos ha Confiado Los Doce De Todas Las Redes Los Pastores Los Pastores De G12 Ellos Sus Familias Todos Los Días O sea Yo ocupo Más Mis Oraciones El 80% Es Orando Por Otros Determínese Hacer Eso Y Se Va A Dar Cuenta Quien Mientras Más Ores Por Otros Más Recibirás Tú Amén Les Bajo Al Corazón Un aplauso Al Señor Jesús Más fuerte Ese Aplauso Tres Cosas Si quieres Que tu Oración Sea Eficaz Apunta Bien O sea No hagas Oraciones Egoístas O sea Oraciones Carnales Oraciones Para tus Propios Deseos Dios Siempre Responderá A las Oraciones Que le Den gloria A él Número Dos Cuál Es Familiaridad Pero Sin Sin Que Ligereza Si Acércate Con Confianza Pero Como Jesús Con Temor Reverente Y Número Tres La Oración Boomerang Aprende A orar Más Por Otros Te Darás Cuenta Que Recibirás Más Tú Aún Lo Que No Esperas ¿Te Habló El Señor O No Cierre Sus Ojos Ponga Sus dos Manos En el Corazón ¿Qué tal Si le Dice Señor Enséñame A orar Dile Señor Ayúdame No Solo A orar A diario Sino Ayúdame A orar